Y aunque brillan las estrellas Están lejos de nuestro alcance Solo es un reflejo viejo Y aunque el vino es más bueno por añejo No lo es el cuerpo, llevo tiempo sin abuelos Tiempo sin padre, no fue nada padre Un tiempo estuve solo, pero nunca fue en barrio Me hice humilde, lo contrario de cobarde Desde pequeño siempre apunté hacia lo grande Hoy pueden ver lo que he logrado, no catuca Pues vine a hacer historia, entendiendo la prepatruca Morimos nunca, prevalece entre los zombies Del R.A.P. van desde el metro a la convi Llegué al D.F. hace próximos siete inviernos Me compré una fly con lo del primer concierto Hoy cobro tanto de a mi email y te lo cuento Pero lo que levanto no es un cuarto de mi tiempo Adelantado a mi era, llegamos tarde En la cima vi un asiento con mi nombre Donde pienso quedarme No, no pueden domarme Que premios por el hip hop tienen que nominarme Y de nominarme un depredador Porque por más me lo que suene, tengo el alma hardcore Hoy soy la voz que suena en cada sector No busques alegría sin conocer el dolor Mientras los reales siguen con la familia de siempre No cortan el pasto pa' esconder a las serpientes Mientras los reales siguen con la familia de siempre No cortan el pasto pa' esconder a las serpientes ¿Acaso crees que debería de retirarme Conseguir un trabajo y vestirme para adaptarme Sería tan fácil para mí disfrazarme Pero sería tan fácil para ti olvidarme A veces creo que el rap me lo pide Por eso no hay recesos cuando esta mano escribe Robé las baterías de los relojes para el beat Tú solo dame espacio que lo voy a hacer sentir Como la lluvia del verano en San Carlos Donde brillan bikinis sobre estatuas de mármol Se quema el árbol en el cerro instioso Soy otra de esa piedra recibiendo succión Loco destino, chambeaba en un depósito de pino Contando los cartones adentro del cuarto frío Hoy no hace frío en este cuarto, es una suite Siempre buscando lo mejor, D.I.T.C Mejor no cuento lo que cuenta, me lo quedo Guardo medidas para evitar cualquier enredo Así crecimos, así somos, voy sin freno Y aún falta mucho por ganar, ahora brindemos Brindemos Watch your back, man Mientras los reales siguen con la familia de siempre No cortan el pasto para esconder a las serpientes Mientras los reales siguen con la familia de siempre No cortan el pasto para esconder a las serpientes Ya estamos de regreso aquí en Rima Razón Y aún falta la familia de siempre Gracias.